Julio no le da ninguna respuesta y le genera más bronca también, sobre todo cuando escuchan a los dirigentes, ¿verdad? Bolsonaro y Lula discuten quién hizo más por Brasil. Los nuestros discuten quién dañó menos a la Argentina. Es otra mirada, ¿no? Es otra mirada, es otra mirada. Y me había llamado la atención hace un ratito nomás cuando dijo Gerardo Martínez, cuando también dijo Daer, cuando también dijo Acuña, casi se pusieron de acuerdo, que querían diputados y querían senadores estar en la mesa de decisiones. ¿Quién está en la mesa de decisiones? ¿Dónde está en la mesa de decisiones? Plantearon ustedes, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo quiero traer, vuelvo para atrás, ¿no? A ese 17 de octubre que hoy conmemoramos 77 años después. Cuando se planteaba la lealtad, el famoso tema de la lealtad dos puntas, la lealtad del que obedece y el que, entre comillas, conduce, se planteaba la lealtad como íntimamente vinculado a la sinceridad y al sentido de la justicia, lo explicaba el propio Perón. Entonces, si no se consigue mínimamente que la gente crea en quien conduce, está técnicamente roto el vínculo. Bueno, es lo que pasa en la Argentina, está roto el vínculo. Es como si, para la mayoría de la pobreza, y que todavía tiene la lealtad al voto peronista, ese es el día que tienen que festejar los peronistas, ¿no? Es como si Perón y Evita no hubieran existido. Claro. Hoy tenés un nivel de pobreza semejante en la Argentina, ya que es como si Perón y Evita no hubieran existido en la Argentina. Es antes del 10 de octubre. Es que es inclusive... Antes Perón y Evita, después Perón y Evita. Pero si uno se sienta, no solo indicadores sociales, indicadores de lo que es la fractura del vínculo social, estamos en la Argentina preperonista. Tremenda. Técnicamente. Tremenda. ¿Cuál sería la Argentina preperonista? La que vivimos hoy, la Argentina previo al 43, la Argentina de la disolución de la autoridad en términos de lo que significa concepto de justicia social. Todo eso está terminado, porque toda esa prédica... La Argentina del abandono. Claro, correcto. Abandonada. Desintegración social. También es otro mundo, ¿no? Cuando uno escucha hablar a los dirigentes de la CGT y piensa, sí, está bien, y dicen que no se respetan, que quien quiera, lo que quiere venir a hacer es una reforma laboral. Ellos mismos bancan hoy una reforma laboral. Hoy, la actual ley de convenio colectivo de trabajo se soporta más o menos en 5 o 6 gremios duros. El resto de los nuevos empleos, el resto de los pibes que están entrando en el mercado laboral, huyen de la ley de contratos de trabajo, bueno, los contienen. Hay una cuestión conceptual. La única utilidad histórica que hemos tenido los peronistas en la Argentina fue salir de la discusión del liberalismo y marxismo desde otro lugar que nos saque del estatismo marxista y del liberalismo. Esa fue la virtud, entre comillas, del peronismo. Hoy, cuando uno se sienta a ver esta Argentina preperonista, daría la sensación que ese lugar que nosotros habitamos hemos dejado de habitar, porque claramente la agenda estatista que hoy se hace en nombre del peronismo no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, es la divisa, ¿dónde está la mía? ¿Dónde está la mía? A ver si le explicamos a la gente, porque yo entiendo que mucha gente se confunde. Cuando ve tantas marchas y tanta gente que reclama poder, pero que pertenece al poder, Julio, la gente o se confunde, o se enoja, o se agobia, o se entristece. No hay ningún sentimiento, Julio, positivo posible. Cuando vos escuchás a los de la CGT pidiendo tomar decisiones, cuando son los que apoyan al presidente, o cuando vos escuchás a Pablo Moyano pidiendo más de lo que le puede dar el gremio, o cuando escuchás a la Cámpora que habla como si no manejara o como si no estuviera en el gobierno. 46 años de decadencia sin que nadie asuma cuál fue su parte, sin autocrítica alguna. Y en esa decadencia los que están hablando son muy responsables de lo que pasó. Yo me incluyo, creo que todos nos influimos en los errores. Mientras nosotros estamos viendo y podemos ir abriendo las ventanitas para ir contándoles qué pasa en cada uno de los lugares, porque se falta el acto de los movimientos sociales que va a ser nutrido también. Esto que estamos viendo es en el obelisco, ahí está Nacho, hay mucha, mucha gente que va, no va tanta gente como antes, pero sigue yendo gente. Mientras tanto, el problema de todos, los que están ahí y los que estamos acá y ustedes que están en su casa es la inflación. No le podemos dar más vueltas al tema. Es la inflación. Ustedes dirán, sí, el CEPO, sí, bueno, hay dos millones de líos en este país, ¿no? Pero es la inflación, esta que el presidente el viernes dijo en el coloquio de ideas está descendiendo y va a llegar al 100% anual y quizás el año que viene a 150 y esta es la cuestión, todos estos recursos y toda esta gente que está queriendo conmemorar una fecha con todo derecho, la está pasando mal. la está pasando muy mal y fíjense, ahí está, vamos pasando por cada uno de los lugares, ahora estamos en Plaza de Mayo y está el ministro de Economía intentando tomar algunas medidas como por ejemplo precios justos, que es lo mismo que precios cuidados, precios congelados, precios... Ahí, punto número uno de esta negociación interna que tiene Masa, de este Masa que cambia respecto de sus postulados originales. Le ponen precios justos porque lo que no quieren ponerle es el nombre que tiene, que es el que le gustaría al kirchnerismo, que es el que presionó por esto, que es precios congelados. Lo que están intentando es congelar durante entre 90 días y 120 días, calculo que será 90 finalmente, una canasta de precios y están empezando a negociar ese congelamiento. María Laura... ¿Es congelamiento o no es congelamiento? Porque si supone Masa dijo que no quería congelamiento. Precios justos, a ver, tiene cuatro patas, dice mu y da leche, debe ser una. Debe ser una vaca. Son precios justos que están iguales durante 90 días y no se tocan. Congelado, claro. Es parecido a congelado. No les gusta usar esa palabra porque le cae mal. Obvio, es antipático. Pero lo están congelando, pero son menos, ¿no? Menos productos, cada vez son menos. Son menos productos y bueno, por supuesto, vos no podés hacer entrar todos los productos que quisieras adentro de una canasta de precios que no cambien durante 90 días cuando lo que tenés es una inflación que está volando a velocidad de crucero a 100% anual. Está claro que los empresarios te van a decir cerremos y, ojo, lo están negociando todavía, no está cerrado. No, por supuesto. Cerremos un acuerdo, te ponemos cada uno 20 productos, compensamos con el resto y seguimos para adelante. Porque hoy hay una reunión recontraimportante, ¿verdad? Entre los dueños de las fábricas de alimentos o los CIOs o quienes toman la decisión con Tombolini. Primero convoca la Secretaría de Comercio Interior, Tombolini, convoca a las alimenticias, a las empresas alimenticias. No convocaron todavía a los grandes supermercados, ni tampoco convocaron a los más chicos. Los grandes supermercados y los más chicos de afuera miran y dicen creemos que lo que se viene es esto, pero todavía no tienen el mensaje. Las alimenticias, las alimenticias, los CIOs o dueños de las alimenticias están conversando con Tombolini que dice que no, digamos, congelar, pero que congela. Es así. Es lo que están pidiendo el seso. Digamos, esta es la situación paradójica en la que vive la gente, no solamente con muchos problemas que no se le resuelven, sino que se le empeoran, sino que además hay un relato, ¿no? Y no se dice la más pura verdad. Mirá, alguien hablando de verdad, la vez pasada frente a la crítica de una reunión que hablábamos del tema de la reunión de la figurita, que faltaban figuritas, decía, lo grave no es que... ¿La figurita del mundial? Claro, no es que se reúnan las principales responsables de gobierno porque faltan figuritas, lo grave es que después de reunirse siguen faltando figuritas, ese es el drama, porque no pueden ni arreglar la figurita del mundial. Es un dato de lo que pasa en este gobierno. Hay reuniones, llaman a reuniones y no se resuelven las cosas, ¿no? Digamos, este es una del tema. El tema hablaba, ¿no? De precios cuidados, congelados, lo que sea, dólar, catar, dólar esto, dólar lo otro, dólar... ¿Cuál es el problema central? Nuestra agenda es la de las consecuencias, nosotros vamos detrás de las consecuencias del desastre, nunca vamos a parar este desastre, si no paramos la pelota y decimos, muchachos, dejemos de hacer cagada y empecemos a hacer algo distinto, porque si no, va a seguir atrás de la pelota que tiene otro. Pero los que están ahí, digamos, la dirigencia que está ahí no se está dando cuenta de esto, de esto que dice Juan Manuel, que es como clave. A ver, dejemos de hacer esto, dice, porque no funciona. El drama nuestro es la grieta en el sentido de dos concepciones antagónicas impotentes. Totalmente. Que son un liberalismo sin límite y un marxismo aburrido y resentido. Totalmente. Lo que plantea es cuando él se pone a construir el espacio del medio, que es el espacio que no logramos. Sí, Julio, pero es la Argentina de la impotencia. Hay un articulito que se llama Inarquía. La anarquía es cuando los poderes chocan. Inarquía es cuando no hay poder. Todos somos impotentes. Por eso decía la Casa Rosada es un no lugar. Está muy cerca del no lugar Carola Suárez. A ver, Carola, si ahora nos escuchás. Estamos intentando mostrarle a la gente lo que está pasando. Lo que está pasando en la calle mientras no pasa nada, no se resuelve nada de lo que necesitamos resolver. Carola, ¿se está juntando más gente? Se está juntando más gente, María Laura. Hay una plaza de mayo que va tomando color. Te digo que ya lo que es el alrededor del corralito que se armó cerca del escenario. Frente al escenario te diría dónde van a dar el discurso los cuatro oradores al menos aquí en lo que es el escenario montado que te digo que está armado ya desde las 7 de la mañana pero sigue trabajando gente. Mirá, allí arriba del escenario siguen armando lo que tiene que ver con el equipo de sonido. una bandera enorme que lo que hace es determinar el nombre específico que se le dio al acto que tiene unidad nacional por la soberanía con la justicia social repleto de gente pero recordemos que faltan llegar más columnas todavía porque además de lo que es el kirchnerismo duro en sí va a llegar también la presencia va a haber la presencia de diferentes sindicatos camioneros que ya llegó aquí ya está presente aquí en Plaza de Mayo también lo va a hacer la CTA que ya empezó a desplegar varias banderas en los alrededores y falta nada más y nada menos que la Cámpora que lo va a hacer por el mismo lugar por Diagonal Norte por el mismo lugar que lo hizo las últimas veces recordemos que uno de los últimos actos en el que participó el presidente Alberto Fernández cosa que hoy no decidió hacerlo en ninguno no lo invitaron Carola bueno ahí está por eso marco la diferencia uno de los últimos actos no sé si recuerdan que estuvo aquí el presidente Alberto Fernández la Cámpora decidió llegar mucho tiempo después casi cuando el presidente se había ido o estaba finalizando su discurso veremos ahora qué es lo que va a hacer porque recordemos que hoy es un día muy particular que confluyen diferentes sectores decíamos recién el sector de camioneros la CTA va a hablar Pablo Moyano también va a estar la Cámpora y va a estar también nada más y nada menos que el propio Máximo Kirchner así que una Plaza de Mayo que ya va tomando color les decía recién con bombos ustedes los escuchan detrás mío música también diferentes banderas y se espera entonces el acto principal alrededor de las 4 de la tarde aquí en Plaza de Mayo bueno gracias Carola a ver vamos a volver a vos en cualquier momento pero es interesante tener esta imagen ustedes escucharon va a estar Máximo Kirchner hablando acuérdense que va a hablar como si no perteneciera a este gobierno cuando la Cámpora tiene las cajas más importantes va a hablar también Pablo Moyano qué será de esta unión de esta unión tan extraña que se está dando entre Pablo Moyano y Máximo Kirchner no es extraña es extraña sí ha sido oportunista también ha ido fue y vino en varias oportunidades a mí me llama la atención el nombre la verdad lo estaba mirando recién la verdad el nombre de qué el nombre de la convocatoria a la plaza ¿cuál es? Unidad Unidad Nacional por la Soberanía con Justicia Social se nos hizo el enemigo el nombre de la convocatoria porque no hay un solo término que se cumpla ninguna a ver el nombre de la convocatoria